Favorita de mi compadre, Santa Rosa la cantaba todos los días. Favorita de mi compadre, Santa Rosa la cantaba todos los días. Favorita de mi compadre, Santa Rosa la cantaba todos los días. Favorita de mi compadre, Santa Rosa la cantaba todos los días. Favorita de mi compadre, Santa Rosa la cantaba todos los días. Favorita de mi compadre, Santa Rosa la cantaba todos los días. Favorita de mi compadre, Santa Rosa la cantaba todos los días. Favorita de mi compadre, Santa Rosa la cantaba todos los días. Favorita de mi compadre, Santa Rosa la cantaba todos los días. ¡Suscríbete al canal!